Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Cuernavaca al menos seis sujetos asaltaron el restaurante El Secreto y sometieron a los comensales alrededor de las 8 de la noche de ayer para despojarlos de sus pertenencias. Este negocio se encuentra a tan solo dos cuadras de la Casa de Gobierno de Morelos en el fraccionamiento Reforma de Cuernavaca. Los delincuentes llegaron en motocicleta, se dirigieron a realizar el atraco y ya con el botín se dieron a la fuga en los mismos vehículos. Rápido, mire, a la gente al piso, por supuesto, asustarlos, pistola en mano, quitaron el dinero que había en la caja, imaginen nada más el susto y la desesperación, se meten a la cocina, tú no te muevas, saca lo que traigas hasta las propinas de los meseros. Hay que tener poca abuela y eso sí, se van con absolutamente todo, muertos de la risa, ni siquiera corriendo van, pero tranquilos, a ese grado ha llegado la impunidad en este país. Haga usted de cuenta que fueron a comprar una hamburguesa y se fueron a su casa.